esta es la mas bonita que he visto al pararse tiene el pecho bien blanquito esto tiene que ser hembra esta bien bonita bien bonita esta no cambia que comer, tiene hambre ya la va siguiendo el marido ya encontraron ahí va otro pero vamos a buscar otro se me perdieron pero por ahi vienen mas una bolita las encuentro ahi esta una tambien juguetonas tambien divertidas las ardillas ahi esta ahi esta ahi esta Miren que bonitas Están divertidas Muy bonitas las ardillas Ahí va una río al palo, a ver si la puedo ver Allá se alcanza a ver Se me perdió Vamos a buscar esto, está en el suelo Vamos a buscar esto Vamos a buscar esto Vamos a buscar lo mismo Aquí me quedo con este video.